saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar algo que hice para pelar papas pero la intención mía era que lavarlas primero bien limpia pero después me di cuenta de que también se pueden pelar las papas con con la misma con la misma herramienta entonces lo que me hace lo que lo que utilice aquí fue un cepillo de estos vamos a llamarlos cilíndricos este cepillo cuando lo compré especialmente para esto y este cepillo cuando lo compré tenía aquí una punta terminan una punta poco aguda por decirlo así entonces lo corte de corte esa parte y con la siguiente intención bueno aquí se ve aquí lo voy a hacer un hueco de hecho ya se lo hice y esto es para colocarle bueno aquí se ve mejor la sección está y aquí se ve mejor todavía entonces en el intentando que quede en el centro allí con un clavo de acero a propósito que se utilice como centro punto y ahí está entonces hice un pequeño orificio y con las manos y bueno aquí está lo que estoy mostrando es esta punta que está bien aguda por cierto la línea a propósito de esto mejor dicho la pasé por un esmeril para que quedara así y entonces esto todavía esto es el hueco que hice con el clavo con las manos todavía no he utilizado tratamiento lo que sí es que hice utilice una broca pequeñita fíjense esta es la broca más finita que tenía allí en las herramientas y luego con un taladro de banco de pedestal como lo llaman también a veces entonces bueno coloque el cepillo allí y esa broquita que estaba que le acabo de mostrar bueno la coloque y ahora lo que hice fue bueno taladrar ese es todo aquí bueno aquí no se aprecia muy bien esto no favorece pero básicamente lo que hice fue que taladré esto un poco taladré esto ahorita lo voy a mostrar que después saque esto un poco más la broca para que el orificio quedara más profundo ok entonces aquí está la broca si completa de sb aquí el hueco está listo pero entonces aquí lo que quiero es mostrarle hasta dónde hice el el orificio debe ser como por aquí más o menos a jugar por el tamaño de lo que va a quedar por fuera vamos a verlo entonces aquí está ya el orificio aquí está listo el huequito está listo lo que sí que saque la broca y después la coloque aquí y la metí y fíjense que sí más o menos lo que le estaba diciendo y luego utilizando una broca un mayor diámetro y esto para porque voy a utilizar un tornillo entonces esta broca es la que le corresponde al tornillo que voy a usar entonces aquí está el tornillo después ya ya la metí en el huequito este que estaba y luego lo que hice fue con una lima le corté aquí la cabecita estaba buscando una una cegueta y también una tenaza pero al final me decidí por esto entonces no sé si allí se logra a ver vamos a ver vamos a ver aquí ya le hizo unos líneas un poco y después de eso bueno con un porque él y me va más o menos como un alicate sí con cuidado de no doblar esto bueno le arranque esa la cabecita al tornillo pero una vez que tengo esto fíjense aquí está el mango del cepillo aquí está el tornillo que le coloque y lo que hice fue ahora este tornillo lo que me va a servir para colocarlo dentro de él de esta parte yo no sé cómo lo llaman en otras partes que llaman esto mandril el cabezal este del taladro entonces bueno con eso lo coloque allí y ahora lo que voy a usar lo que voy a usar es este taladro para darle vuelta al cepillo y las papas las voy a meter en agua y allí voy a meter el cepillo para que al girar las lave entonces aquí están las papas que están sucias y ahora la en la siguiente fotografía voy a mostrarlas ya había metido tres papas allí y muestro una final aquí están ya que hay varias papas el agua se puso un poquito turbia ya que a lo mejor esa esa tierra que tenía ahí no era no estaba tan pegada creo yo no sé pero bueno esto que está acá es el resultado es el agua que resulta cuando le he dado con el taladro y el cepillo pero pocos segundos yo creo que eso no fueron ni 30 segundos entonces ahí están las papas sumergidas y las saqué de hecho un vistazo acá para ver si estaban listas y las volví a meter no estaba conforme con esto como estaban de limpia entonces bueno la volví a meter y le volví a meter el cepillo con el taladro dándole vueltas ok una vez hecho esto lo que hice fue fíjense que aquí se nota que el cepillo le ha quitado un poco de la de la cascarita de la concha le decimos aquí en venezuela a esto que está acá en la piel le llaman también en otras partes ajá entonces con el mismo cepillo girando lo usé para pelar la papa está bien y se pela muy muy cómodamente esto simplemente voy a hacer otro vídeo donde voy a hacer la demostración de cómo pelé las papas con con esto que está acá y esto es simplemente la una la papa en la mano esto el taladro encendido y la voy pasando se hace muy rápidamente ok aunque claro quedan algunas partes si aquí donde donde nacería la las raíces de la papa y aquí entonces contrasto si las papas peladas con unas que no están peladas ok después de esto lo que hago es que le quito estas partecitas esto si lo tuve que quitar con un cuchillo pero no fue mayor trabajo eso un cuchillo con una punta aguda con eso lo hace rápidamente y al final bueno lo que tuve fue estas papas peladas y bueno eso es todo eso es todo lo que les quería mostrar por ahora en este primer vídeo en el segundo vídeo voy a mostrar un vídeo una animación de de cómo utilicé esta este taladro con ese cepillo entonces bueno eso es todo lo que les tengo en este vídeo hay otro vídeo por ahí voy a hacer otro donde está la demostración de cómo peló las papas y después les voy a presentar una forma de cocinar estas papas con una freidora de aire no les voy a decir más nada entonces bueno si esto les hablo los invito a que se suscriban al canal a que le den pulgar arriba a que compartan y bueno si quieren comentar bienvenidos sean los comentarios saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego